porque es poder de Dios. Gloria al Señor. Por eso estamos anunciando el Evangelio de Cristo por todas partes del mundo, no solamente aquí en el Guaidía, sino en todas partes del mundo. Hay mucha gente que se avergüenza de Cristo porque no entiende lo que él un día padeció. Por todo aquel que se encontraba perdido, fue por amor que mi Señor se entregó. Si te avergüenzas del Evangelio divino, escucha hermano y amigo, no alcanzarás el perdón. Pero si vienes a Jesús arrepentido, te librará del maligno y de la gran condenación. El Evangelio de Cristo es el único camino y es la única esperanza para el hombre pecador. Por eso no me avergüenzo de seguir a Jesucristo. Él es mi hermano y amigo, también es mi salvador. El Evangelio de Cristo es el único camino y es la única esperanza para el hombre pecador. Por eso no me avergüenzo de seguir a Jesucristo. Él es mi hermano y amigo, también es mi salvador. ¡Démosle un aplauso a Cristo! ¡Gloria al Señor! Él es nuestro amigo y es nuestro salvador también. ¡Gloria al nombre del Señor!